¡Hola! Así que he decidido grabarlos, ya os adelanto que soy una chica muy de perfumes, muy de olfato, a mí las personas, una de las primeras cosas que más me llaman y más me gustan son los olores y los perfumes me traen loca. Mi chico es un friki de los perfumes también y es una suerte porque realmente son obsesiones que tiene cada uno y que está bien compártelo, tiene más que ya. En fin, a raíz de este vídeo, como no soy muy buena describiendo olores, lo que se me ha ocurrido ha sido buscar las notas olfactivas de cada perfume. Me he dado cuenta de que tengo varios ingredientes, varios productos que se repiten en los perfumes. Soy una chica de perfumes intensos, duraderos, dulces, florales y frutales y que estoy en busca y captura de mi perfume de día, mío. Mío, el que yo huela y asocié solo conmigo, que no puedo oler en mi entorno más cercano al menos. Y estoy en busca y captura, aún no lo tengo, pero sí que tengo el de noche, que será el último que os enseña. El primer perfume que tengo es el de Coco Mademoiselle de Chanel. Es un perfume carísimo, no porque esté orgullosa, sino todo lo contrario, tardé muchísimos años, pero años en comprarlo porque es una pasada. El bote es de 100 mililitros y quizá cuesta 108 euros, 115 euros, una pasada. Es que es una pasada, es Chanel y mira. Pero este es el perfume de la elegancia y de la sofisticación y de la sensualidad. Siempre que vuelvo a este perfume pienso en eso, en una mujer elegante, en una mujer sofisticada, sensual, segura de sí misma. Es un perfume que dura, pero una duración muy muy aceptable, bueno no muy aceptable no, una duración muy larga. Al día siguiente puede seguir oliendo este perfume, al menos en la ropa. Hombre, la ropa, porque si quieres no te duchas y ya no hueles. En la ropa. Y con muy poquito basta, muy muy poquito basta. Es fácil ofenderse si te pasas. El siguiente perfume que os voy a enseñar es el de Valentina, de Valentino. Y este es bastante opuesto a Coco Chanel. Todos tienen su punto parecido, pero este es un perfume más floral, más fresco, bastante más fácil de llevar. Es un perfume que no dura tampoco en exceso. Que puedes echarte alegremente y no te ofenderá. Y me huele bastante a jazmín, a vainilla, no sé. Sobre todo quiero destacar de este, eso, que es un perfume fácil de llevar, muy bueno. Y que lo uso, tengo tres perfumes que uso en plan a diario, sin tener que pensar mucho en si me voy a pasar, no me voy a pasar. Y que me dan un toque y que me resultan más frescos que los otros. Uno es este, este de Valentino. Valentina de Valentino. Omnia Coral. Este es el segundo perfume que uso a modo más... A diario, más fresco, me resulta más fresco, más fácil de llevar. Y este huele a verano. Huele, pues eso, a verano. Huele a fruta, a hibisco, a... Son los típicos aromas que a mí me recuerdan al verano. Y aunque no soy persona de perfumes estacionales, o sea, a mí si me gusta me lo pondré en invierno y me lo pondré en verano. No, sí que me da ese rollo y me gusta usarlo pues días así muy apagados, muy todo y disfruto, disfruto mucho. Este es uno de Toilette, me parece que no es un perfume, exacto. Es de 65 mililitros, me parece que es la más pequeña que tengo. Porque en general todos los intento coger grandes. Más que nada porque al final el precio acaba saliendo más a cuenta. Me encanta. No, voy a empezar con el me encanta porque tendría que decir me encanta al final de cada perfume. La que casi consigue ser mi perfume. ¿Por qué digo casi? Porque es un perfume que me costó muchísimo de conseguir. También es un perfume que cuando salía... Este es el 75, si no me equivoco, que es el más grande. Me acuerdo que la primera vez que lo vi estaba en la universidad y me pasaba... Bueno, tenía la parada de tren al lado del corte ingles y cada dos portes estaba entrando a mirar cosas. Perfumería, maquillaje, esas cosas que nunca me han gustado. Y me encontré en plena promoción con este perfume. O sea, estoy aquí. Me encontré en plena promoción con este perfume. Lo acababan de sacar. Y me quise morir cuando lo lié. Y me quise morir cuando vi el precio. Porque de 75 mililitros costaba 95 euros. En plan, Dios, es que eso es más de un euro el mililitro. Es muy caro. Pero es un perfume que perdura lo que no está escrito, igual que Coco Mademoiselle. Es un perfume muy intenso, muy dulce, muy floral, muy... Es que este... Si no fuera, porque ya no puedo reconocerlo como mío propio, porque lo he olido en muchísima gente de mi entorno, este perfume sería el ideal para mí. Porque ya hay muchísima gente que me identifica con este perfume, pero quiero algo que sea un poquito más exclusivo. Me gustaría algo, al menos, que sea más mío. Yo soy de esas personas que cree que cada persona tiene un aroma. Y me encanta... Hay gente que ya la tengo asociada con un perfume y siempre será el de aquella persona. Y cuando no huele a eso es como... Es que me perfume. Y me choca, me choca. No me gusta. La verdad es que yo estoy en busca de eso porque realmente me encantaría oler a algo en concreto y que fuera mío. Clor de 75 mililitros, ya os he dicho. Perfume es el normal, el que tiene el lacito beige. Hay muchísimos ya. Hay uno que tiene el lazo rosa, otro que tiene el lazo negro. Pero esta es la normal, la primera. Bueno, la primera que yo conocía, al menos. Con el lacito beige. Y como os decía, si te la pones al día siguiente, si te ha tocado algo de ropa, olerá a Chloe. Y es sensualidad en un bote. Me encanta. Acqua di Gioia. Y es Acqua di Gioia Esenza. Y este es el tercer perfume que uso así más alegremente. Como perfume un poquito más fresco, más fácil de llevar, más ligero. Y este me parece que es un eau de toilette. Pues no, no de perfume. Es un perfume. Y este me tocó en un sorteo de Biore Victim, de Inma. Y la verdad es que no sería el típico perfume que yo hubiera ido a buscar. Básicamente porque me resulta un poquito más fresco de lo que a mí me gustaría. Un poquito menos frutal de lo que a mí me gustaría. Frutal, floral... Suelo confundir esos aromas porque los dos me gustan mucho. Sí que me ha hecho mucha gracia que mirando los perfumes, las notas olfactivas de los perfumes, a casi todos los perfumes he llegado en plan, si te gusta este perfume te gustará. Y estaban, la mayoría estaban todos relacionados. Solo ha habido dos o tres que los he tenido que buscar. Y este también estaba relacionado, cosa que me ha sorprendido. Pero, se supone que la nota central es de jazmín. Yo no se lo acabo de encontrar. Y por eso coincide con muchos otros, con muchos otros de los perfumes que a mí me gustan. El jazmín de por sí. Mi padre me acuerdo que traía jazmín por la noche y lo dejaba en el comedor. Y cuando me levantaba y olía jazmín, es que olía a gloria. Si tuviera una casa tendría jazmín esa. Vamos, es que en todos sitios. Porque me encanta ese olor. Es un olor además que me recuerda muchísimas cosas. Y es un olor, el jazmín, que está presente en muchos de los perfumes que tengo. Que no lo sabía hasta hoy que me he puesto a buscarlo. El siguiente perfume es Sí, de Armani. Este es de este año, es el más nuevo que tengo de todos. Y es que tiene un olor tan bueno, por favor. Este sí que me huele mucho a vainilla. Tiene un punto avainillado buenísimo. Y bueno, la verdad es que la vainilla en sí a mí no me acaba de gustar como huele. Pero también está presente en muchos de los perfumes que tengo. Este lo conocí gracias a Christine Mua. Lo tenéis en unos favoritos de enero. Y realmente, si no fuera porque ya sé de mucha gente que lo tiene y mucha gente de mi entorno que lo tiene, también podría ser un candidato tipo Chloe. Porque es un perfume bastante único. Quizá me llaméis tonta, pero yo tengo perfumes que los considero únicos. Tienen algo que a mí me chifla. Chloe es uno, este es otro, Mademoiselle es el tercero. Y tengo dos más aún para enseñaros. Y bueno, me parece una pasada. ¿Qué queréis que os diga? Dura la piel lo que no está escrito. Es dulzón y es agradable. Y también tiene ese punto así como sexy. Femenino. Muy femenino. Me resulta muy femenino. El siguiente perfume y el último así de día es Ritchie Ritchie de Nina Ritchie. Que este, el tapón tendría que haberlo hecho mi novia. En fin. Es un perfume que además de ser precioso, porque es que el packaging es precioso. Tiene un punto único también que es impresionante. Pero es que me he oído tantas cosas ya que no. Este lo conocí, lo conocí porque lo llevaba mi cuñada. Y me acuerdo cuando venía a dormir y salía de la habitación y era como... ¿A qué huele? ¿A qué huele? Huele a gloria. Huele a gloria y también es un perfume muy duradero, intenso, pero tiene ese punto joven. No sé, quizás que lo asocie un poquito con ella. Pero me encanta. Es un perfume que me encanta. Es realmente bastante único y de unido. El trote que le he pegado está por aquí y lo tengo desde antes de Navidad. Así que lo he estado usando bastante. Me gusta muchísimo. ¿Qué tiene este? Tiene bergamota. La mayoría... Tengo como cuatro ingredientes que ahora os diré que están presentes en todos y... De los que me gustan están presentes en concretos. El último perfume que este es el... Me está dando la luz. El último perfume que este es el... El perfume de noche. Este es el perfume que ya es mío. Ya no hay marcha atrás. Hay muchísima gente que no lo usa. Al menos en mi entorno. Hace muchísimos años que lo tengo. De hecho este es el segundo que gasto ya. Y para gastar un bote de estos hay que usarlo muchas veces. Porque es un perfume con el que es fácil pasarse. Pero es que... Huele a fruto rojo. O sea... Un punto... Un punto ácido. Pero para mí lo más importante de este perfume es noche. Es sensualidad. Es sexy. Es femenino. Hay que me ahogo. Un perfume ideal para la noche. Muy intenso. No lo recomendaría para un día que lo uso en agosto. Porque es bastante cargante. Pero... Ya os digo. Yo hace muchísimos años ya que lo uso por la noche. Quizás podría decir que lo uso ya desde los 15. No, pero 17 o 18 años. Y me encanta. Y es eso. Es especial. Para mí tiene ese punto de perfume único. Muy bien. Pues hasta aquí los perfumes. Os voy a... Os voy a decir los... Los ingredientes que están repetidos en ellos. Porque me ha resultado bastante curioso. Los ingredientes que están presentes en la mayoría de los perfumes que he buscado en cuatro de ellos. Cada uno. Luego ya está el ámbar. Y los nardos y el sándalo que solo están presentes en dos perfumes. Me ha llamado mucho la atención. La verdad es que nunca me había parado a buscarlo. Y me ha ayudado mucho este vídeo para eso también. Así que nada. Creo que ya no os puedo decir mucho más. Solo os voy a decir que perfumes que están en mi lista de son manifesto de Yves Saint Laurent. Y de Roberto Cavalli, uno que es... me parece que pone Le Parfum. Ya está. Es dorado. Es un estuche en plan botellita y dorado. No tiene más. Estos son tres de los últimos perfumes que he olido. Que es en plan... Bueno, cuando estén en el distribuidor de perfumes se van a venir conmigo. Porque me encantan. Y a ver si con el paso del tiempo consigo encontrar un perfume con el que me identifique. Que sea solo mío y que... Bueno. Esas tonterías que quizá muchas diréis. Pues a mí me encanta cambiar de perfume. Bueno, a mí no me está desagradando. Pero siempre había usado solo un perfume. Siempre había tenido solo un perfume. Y me pasé muchos años que había encontrado mi dúo. El de noche y el de día con Chloe y... Os lo voy a enseñar otra vez. Con Chloe quizás, quizás, quizás de Loeve. De Loeve. Y está súper contenta. Pero ya os digo. No me gusta el hecho de pasar por cualquier lado y oler el perfume. Que se supone que quiero para mí. Para identificarme a mí. Manías de cada una, oigan. Es lo que tiene. Bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos prontito. Un besote. Adiós. Era un color que se podía seguir llevando sin necesidad de retocar. Así que después de pasar.